Otra vez te pondremos a adivinar el personaje secreto, pero esta vez solo serán personajes de los Simpsons. ¿Crees poder adivinarlos? Entonces comencemos. No olvides comentarnos cuántos personajes lograste adivinar, y si quieres otro video de estos, coméntanos de qué serie quieres que sea el video. Empecemos con uno difícil. ¿Cuál personaje será este? Era Willy, el conserje. Aunque este personaje claramente es escocés, en el doblaje de los Simpsons en Italia, este personaje es de origen italiano en ese país. ¿Qué personaje de los Simpsons será este? Era Apu, el vendedor de la tienda. Un dato un poco extraño de este personaje, es que aprendió a hablar inglés, viendo películas para adultos. Qué extraño, ¿no? Uno más fácil. ¿Qué personaje será este? Era Moe Sislak, el dueño de la taberna. ¿Sabías que Moe no es norteamericano? En un episodio se revela que realmente es holandés. Ah, y cada que le sirve una cerveza a Homero, le escupe. Qué asco, ¿no? Esta también está fácil, pero ¿qué personaje será este? Era Ned Flanders. ¿Te habías dado cuenta de que en toda la serie de los Simpsons, solo él y el conserje Willy que ya viste antes, son los únicos que al quitarse la ropa, su apariencia cambia a hombres musculosos? Qué raro, ¿no? ¿Quién será este personaje? Era el señor Burns. ¿Sabías que su cumpleaños es el 15 de septiembre? Además, en su licencia de conducir, se pudo ver que mide 1,55 centímetros. Es muy bajito. Una más fácil. ¿Qué personaje será este? Era Lisa Simpson. Este es otro de los personajes de los Simpsons inspirado en personas de la vida real, ya que Matt Groening, el creador de la serie, se inspiró en su hermana Lisa Groening para crear este personaje. ¿Lo sabías? Esta es la más difícil. ¿Qué personaje será este? Era el hombre topo. ¿Sabías que su verdadero nombre es Hans Mullman? Ah, y Matt Groening ha revelado que este es uno de sus personajes favoritos. ¿Por qué será? Ahora una más fácil. ¿Qué personaje será este? Ya sabes quién es. Es Marge Simpson. Aunque todos la conocemos con este nombre, el creador Matt Groening ha dicho que este es un apodo, ya que su verdadero nombre es Marjorie, en honor a la madre de Matt Groening, ya que la llamaban así. Pero de cariño le decían Marge, esta también es Marge, esta también es muy fácil. ¿Qué personaje es? Un perro solo podría ser ayudante de Santa. ¿Sabías que es más famoso de lo que todos creen? Tan famoso que apareció en la película de Garfield. Se le ve en la televisión cuando Garfield está cambiando de canal. ¿Lo notaste? Y por último, ¿quién será este personaje? Era el padre de la familia de los Simpsons. Es Homero Simpson. Siempre lo hemos visto trabajar en la planta nuclear, pero ¿te habías dado cuenta que durante toda la serie ha tenido 101 trabajos diferentes? ¿Cuántos personajes pudiste adivinar? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like. Suscríbete. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video.